Si quieres bajar de peso de una manera natural y efectiva, entonces te invito a que me acompañes el día de hoy a preparar una bebida con pingüica. ¿Quieres conocer más? Te invito a que me acompañes en la siguiente capa. Punto número 1, ingredientes. Lo primero que necesitas es alfalfa. Esta planta te va a ayudar a acelerar tu metabolismo y por si fuera poco, también te va a ayudar a fortalecer tus huesos. Así que si la consumes de manera cotidiana, lo que notarás es que tienes una mayor saciedad, por lo que evitarás también comer de más. El segundo ingrediente que requieres es la piña. Esta fruta, bueno, pues es un diurítico natural, por lo que te va a ayudar a evitar la repensión de líquidos y por si fuera poco, también favorece el buen funcionamiento de tus riñones. El tercer ingrediente que necesitas es un limón. Este cítrico, además de fortalecer tus defensas y que es un quemador natural, tiene la gran capacidad de que cuando lo combinas con los ingredientes de la bebida que vamos a preparar el día de hoy, funciona como un potente quemador de grasa abdominal. El cuarto ingrediente que necesitas es la pingüica. Prácticamente ese es el producto estrella de la bebida porque te hará lucir un vientre plano. Y es que la pingüica tiene grandes propiedades para tu salud y tu figura, ya que te va a ayudar a acelerar tu metabolismo y por si fuera poco, a desinflamar todo tu cuerpo. Punto número 2. ¿Cómo se preparan? Hacer esta bebida es muy sencillo, pero recuerda que cada ingrediente tiene que estar lavado y desinfectado. Lo que necesitas es una taza de alfalta, un limón, una rebanada de piña y aproximadamente de 7 a 8 frutos de la pingüica. Y lo ideal es que pongas a remojar la pingüica unos 15 a 20 minutos antes de preparar esta bebida. Y ya que tienes todos estos ingredientes, los vas a vertir en la licuadora y agregarle un vaso de 250 mililitros. Agregale unos hielos para que tenga un toque refrescante y evita agregarle algún tipo de azúcar o edulcolorante porque los beneficios que te platicamos a lo largo de este video solo los tendrás si lo tomas de manera natural. Si quieres que grabemos más videos de bebidas para bajar de peso, te invito a que le des like a este video. Para cualquier comentario o sugerencia, por favor, escríbeme aquí abajo y te invito a que te suscribas a nuestro canal. Mi nombre es Ayanira Cano y te espero la próxima semana con más tips para bajar de peso. Gracias por ver el video.